o lo que está chicos bienvenidos estamos en un vídeo más como vieron como vieron estamos en un gremio versus flamengo pero nuestra predicción nada más suscríbete a la campanita pero monta veremos veremos gremio a la izquierda y hacia la derecha está el lado del equipo de flamengo bueno 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 la anterior predicción te juro que se me dieron todas las cartas se me vieron todas las cartas literalmente bueno voy a tratar de no equivocarme nuevamente esto no me gusta cuando no me gusta cuando se me da vuelta todo bueno gremio a la izquierda de local un flamengo hacia derecha de visitante se jugaría en la cancha del gremio obviamente estaría de local y un flamengo que estaría de visitante es copa de brasil brasileira o se jugaría a las nueve y media de la noche hora jardina semifinal y este es el primer partido que se jugaría entre el gremio y flamengo veremos derecho al revés carta positiva es carta negativa otra vez el 4 de oro es muy llamativo el 4 de oro otra vez me salió en el anterior vídeo me parece bueno gremio a la izquierda de local y un flamengo hacia derecha de visitante derecho revés cartas positivas cartas negativas tarot predicción energías como le quieran decir esto lo que no me gusta que se me devuelta las cartas que deben comprar una nueva inmediatamente no puedo armar con esta carta se me da vuelta chicos mil disculpas gremio a la izquierda de local y un flamengo hacia derecha de visitante predicción tarot de energía astrología como les quieran decir bueno veremos derecho a revés cartas positivas cartas negativas y ahora sí veremos quién se lleva el triunfo entre estos dos rivales semifinal primer partido entre gremio y flamengo a las nueve y media de la noche hora jardina derecho a revés cartas positivas cartas negativas y ahora sí veremos quién se lleva el triunfo entre estos dos rivales recuerden que a la izquierda está al lado del equipo de gremio y hacia derecha está el flamengo me parece que ahí está vamos un poquito más arriba porque las cartas no se vea chicos bueno veremos muy lindas cartas de lo del lado muy lindas cartas suscríbase para más vídeos de esto más para más contenido el 4 de oro me salió el 4 de oro ahí en final el partido eso me guía por algo y ya puedo ver algo y por el momento no sé qué será así que veremos y el comodín y el comodín bueno veremos chicos esta predicción recuerden que la izquierda está cremio hacia la derecha está flamengo bueno un gremio como vemos acá el primer tiempo le salió el 11 de copas el 11 de copas ya empieza a verse un gremio que que va a empezar a jugar con poquitos requisitos malos los requisitos son obviamente malos son los pases errados errados y también me habla de falta de imprecisión obviamente son distintas dejo aclarar que pases errados son más entre compañeros por ejemplo si yo doy por ejemplo si yo soy el arquero no el arquero obviamente le va a dar el pase al su propio jugador al defensor como siempre pasa en el fútbol bueno y le termina dando mal el pase obviamente eso es lo que vamos bueno veremos el 2 de copas perdón últimamente estoy muy confundido che el 2 de espadas el 2 de espadas me da la más para un empate podría haber uno a uno hielo y el 9 de bastó el 9 de bastó me da la más un equipo que va a jugar un gremio muy muy firme un equipo va a ser seguro en los 10 5 minutos para adelante un gremio que va a jugar muy bien un gremio que va a dominar un gremio que podría dar un golpe muy fuerte hacia el lado del flamengo no un gremio que va a lastimar mucho un gremio que va a atacar va a contraatacar pasa un equipo que va a estar muy seguro en este primer tiempo y va a ser un tipo confiable no podríamos decirle eso y acá el lado del gremio perdón y no sé che estoy muy confundido che el lado del flamengo el 9 de copas ya empieza también es lo mismo pero ojo porque el 9 de copas mira de un equipo que está disordenado el lado del flamengo un flamengo que va a estar desordenado va a ser un equipo perdido no podríamos decir que va a ser un partido equilibrado porque los dos van a estar uno va a estar desordenado y el otro va a jugar mal con los pases no desordenado puede ser bueno a la vez porque el desordenado puede estar perdido en cualquier lado pero podría llegar a ganar podría llegar a concretar goles obviamente si vos jugas si vos jugas con pases errados con pases con pases imprecisos te va a costar de recuperar de recuperar los pases y todas esas cosas bueno acá del lado del flamengo el 7 de copas bueno todo al revés no el 7 de espada y en vez de copas no todo al revés perdón el 7 de espada un 7 de espada que me haga de un flamengo que va a dominar minutos muy buenos y es un minuto muy bueno podría llegar a concretar goles por lo que me habla acá del 3 de copas el 3 de copas por ahí podría haber un resultado como 2 a 1 podría haber un resultado para un empate nuevamente podríamos hablar de eso un flamengo que con el 7 de espada podría llegar a ganar con esta carta con esta carta y ojo porque el 3 de copas me podría hablar de dos goles hacia el lado del flamengo si hablamos de victoria podría ser para el lado del flamengo porque acá recuerden que el lado del equipo de gremio me salió el 2 de espada y el 2 de espada me habla de un equipo que podría llegar para un empate 1 a 1 y ojo porque flamengo le salió el 3 de copas que podría ser un resultado 2 a 1 llevándose la victoria hacia el lado del flamengo en este primer tiempo veremos el segundo el 7 de basto un 7 de basto que me habla de un gremio que va a tratar de estar firme va a tratar de recuperarse de lo más que es obviamente que un gremio va a sentirse más fuerte y más con mucha más posibilidad de concretar un gol por lo que me habla del 1 de espada ¿no? y este 1 de espada podría ser una diferencia de gol una diferencia de gol podría ser un 3 a 2 un 2 a 1 y recuerden que acá me salió el 6 de oro hacia el lado del gremio en este segundo tiempo me habla más de un equipo que va a estar tranquilo un equipo que ya se siente muy cómodo nuevamente y se vuelve a sentirse como era y al sentido como era un equipo que va a estar tranquilo ¿no? un equipo que va a estar tranquilo ¿no? no pierde la paciencia va a ser un equipo que piensa, analiza el partido como enfrentar al flamengo bueno, veremos el segundo tiempo del lado del flamengo le salió el 11 de basto hoy es miércoles, como me cuesta, che el 11 de oro el 11 de oro me habla de un equipo la moneda, puntando hacia la moneda la moneda podría ser la económicamente hasta podría ser la suerte podríamos hablar de dos cosas pero esto me está hablando de la suerte como ven está en busca del camino de la victoria esto es lo que me habla del lado del flamengo en el segundo tiempo ya cuando uno está en busca de la victoria podríamos decir que un flamengo está por decir que está por ganado este partido pero ojo porque aún no termina puede cambiar las cosas ¿no? el 1 de copas como dije ¿no? la copa es como tratar de ser campeón aunque falta mucho todavía y el 1 de copas por ahí también me vale más de una diferencia de gol hasta podría haber un empate podría haber un empate por lo que me vale el 4 de basto el 4 de basto me está hablando de un empate 2 a 2 ojo podría haber un empate 2 a 2 por el 4 de basto por el momento estoy viendo un empate por el momento podremos hablar de un empate 2 a 2 1 a 1 pero puede haber 2 a 2 hasta 3 a 3 pero veremos veremos la victoria la victoria ya la veo ¿pero para qué la ves? carta negativa carta negativa y cuando hay 5 de copas carta negativa no es triunfo y me habla de un empate un Flamengo que va a buscar el empate chicos nada más la hago corta y el lado del equipo gremio le salió el 1 de oro carta negativa y esto por lo tanto podría haber un gol anulado hasta podría hacer un gol por ahí el 1 de oro podría ser revisada por el VAR y termina siendo gol podría hacer eso ahora al revés podría hacer eso en vez de ser inválido va a ser válido con el VAR el 3 de oro el 3 de oro ya me habla de 3 goles y el 3 goles podría doblar más de acá porque el 4 de oro me está hablando de 3 goles y un gol y un gol podría ser hasta el lado de Flamengo y 3 goles podría ser hasta el lado de Gremio 3 goles como una liquidación puede ser que al último minuto lo termine liquidando el lado de Gremio ahí como de estar por terminar diciendo y dar un paso más para la gran la gran final ¿no? el 2 de espada es el 2 de espada el 3 de espada me habla de 2 goles y un empate incluso el empate podría ser 1 a 1 y los 2 goles podría ser un 2 a 1 como una victoria ¿no? el comodín el comodín es el sufrimiento el sufrimiento y también el equipo como juegue la victoria es para el lado de Gremio chicos la victoria es para el lado de Gremio por una diferencia de gol hasta 2 para liquidar el partido podría ser un 3 a 1 por el momento podríamos hablar de un partido muy bueno en el primer tiempo en el segundo ya se empieza a verse un equipo destacado los 2 van a jugar desequilibradamente pero los 2 van a recuperarse pero veo un Gremio mejorando y jugando muy bien en el segundo tiempo ¿no? en el primero van a terminar jugando mal los 2 van a se van a equilibrar podríamos decir ¿no? como dije ahí las bueno nada más y nada menos la victoria es para el lado de Gremio por 2 diferenciador para el día del partido si no podría ser un 2 a 1 ¡Chao!